El rey le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha sido la salvación de esta casa. También este es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hoy la iglesia celebra el día de los fieles difuntos. Y tenemos que descubrir una cosa. Que los fieles difuntos... ¡No! 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 El día de los fieles difuntos hoy tenemos que descubrir una cosa y es que todos tenemos que hacer ese paso! ¡No! ¡No! ¡No!